¡Ey! ¿Qué pasa espartanos de TT? ¿Todo bien? Espero que sí. Amigos, antes Sony molaba, y os voy a dar mi opinión por qué. Y es que resulta que con las cuatro consolas que tiene, mira, recordemos, la Prey 1 fue la hostia, ¿vale? Un catálogo de juegos impresionante, el comienzo de sagas como Resident Evil, Gran Turismo, Crash Bandicoot, sagas como Metal Gear Solid, y madre mía, es que podría estar años y años diciendo las sagas que empezaron con la gran Prey Station 1. Luego con Prey Station 2, ¿vale? Más de lo mismo, o sea, un catálogo impresionante de juegos, brutal. Luego encima tenía la retrocompatibilidad de juegos con la Prey 1. Vamos, que si tenías la Prey 2, tenías todo el catálogo de juegos de Prey 1, más el catálogo de juegos de Prey 2. O sea, eso era una atlética pasada. Luego la siguiente generación, con la generación de Prey Station 3, ¿vale? Solo hubo un modelo, ¿vale? Un modelo de PS3, el modelo exacto era el de 60 GB, ¿vale? Fue uno de los primeros modelos de Prey Station 3, donde tenía retrocompatibilidad de juegos con los de PS1 y PS2, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que con el tiempo, eso Sony lo quitó, ¿vale? Quitó el tema de la retrocompatibilidad de las demás consolas, ¿vale? De las generaciones pasadas y empezó a sacar remasterizaciones, ¿vale? O sea, que digamos que a partir de Prey 3, Sony fue para abajo, ¿vale? En ese tema. Luego también, ¿qué decir? Sí que es cierto que en PS3 el online aún era gratis. Digo, aún. Porque en la generación de Prey Station 4, todo se ha ido a la puta mierda. Ya que, totalmente, ya sí que se fulminó la retrocompatibilidad con los juegos de las demás consolas, ¿vale? De las consolas de la anterior generación. Donde Sony vio el negocio en venderte juegos de PS2 y PS1 remasterizados en digital, teniéndolos que volver a comprar en PS4. Más aparte, decir que en la PS4 el online ya totalmente de pago. Ya olvídate de que el online iba a ser totalmente gratis como si lo fue en PS3. Así que creo que Sony, ¿vale? Ha ido de más a menos según ha ido avanzando las generaciones de consolas. Y bueno amigos, ¿vosotros penséis como yo que Sony ha ido de más a menos? Dejadme en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like y comparte. ¿Y cómo dicen los espartanos del tete? ¡Aú, au, au! Adiós. 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 Gracias por ver el video.